Los artistas tal vez seamos una forma de religiosidad. El arte creo que todo el tiempo, cada generación, cada sociedad, se lo vuelve a plantear, a replantear y a preguntar qué es el arte. Lo que me mueve es mi sentir como humano. El hombre que puede sentir, pensar y jugar con estas dos cosas tan humanas y dar un resultado muy particular. Yo, por ejemplo, siempre tuve problemas de la comunicación. No fue fácil para mí la escuela. Porque creo que mi cabeza, yo creo que mi cerebro está construido con las habilidades visuales, pero no las habilidades del lenguaje o de la escritura. Que suerte que ahora podemos tener el chat. de decir, bueno, yo tomo otro camino. Como creativos, está fabuloso. Cuando conocí a Jorge, a mí me parecía que sus personajes trascendían el concepto cotidiano de lo que es la belleza. Y de cómo ciertos elementos o ciertos personajes que pudieran ser, en verdad, grotescos, fueran hermosos. Mi motivación para trabajar viene por los ojos, por lo que veo. Haber trabajado con Jorge fue no solo una experiencia arquitectónica, sino una experiencia humana que me formó muchísimo durante mis primeros años. Por lo general, tengo la gran suerte de quedar satisfecho, primero, con mi trabajo. Cuando descubro que no hay una frustración y una sensación de pérdida de tiempo, pérdida de vida, pérdida de la emoción, de la sensibilidad, de muchas cosas. Pero bueno, cuando estoy satisfecho con el resultado, son mil emociones. El trabajo de Jorge Amarín se sitúa en este debate de una obra que es contemporánea por la vigencia de sus temas, pero cuya estilística, cuyo lenguaje formal, es un lenguaje que nos remite a los artistas del pasado. Al mismo tiempo, el lenguaje de tono neoacadémico que tiene Jorge, es un lenguaje que han trabajado también grandes maestros del arte latinoamericano en otros países, como excelentes dibujantes, excelentes escultores. Ganado un lugar propio en la comunidad, entre los críticos, entre los curadores, y que vemos con muy buenos ojos que su trabajo cada vez se proyecta más hacia el extranjero, como una más de las vertientes del arte mexicano del siglo XX y ahora en el advenimiento del siglo XXI. Pero yo creo que en el fondo de nuestra biología o de mi naturaleza humana está la frustración de no hacer una descendencia, de no tener hijos de carne, ¿no? Porque entre otras cosas a mí no me interesa este asunto porque estoy demasiado dedicado a mi obra. No me arrepiento, no me... para nada me siento con ganas de cambiarlo, estoy muy convencido de lo mío, pero sí hay una frustración en el fondo de mi naturaleza biológica, yo creo. Y está cabrón, de verdad, cuando lo piensas, ¡ay, es! La alegría de expresar, yo creo que es la alegría de expresar lo más claro posible lo que yo sentí, lo que yo pensé, lo que yo fui en un momento. Porque concretizar un deseo es impresionante. En ese quehacer artístico se me va toda mi capacidad, me atrevería a decir hasta toda mi fertilidad se va ahí, toda mi atención, toda mi vida, toda mi energía se va hacia objetos. A lo mejor ahí lo puedo comparar un poco con la gente que dedica su vida a la religiosidad, a un camino religioso. We recently had a very successful exhibit by a Mexican sculptor, Jorge Marín. Here you have an example of an artist that has a wonderful technique that is firmly rooted in traditional art history, but that at the same time takes this tradition to innovate and to bring us new expressions of culture. It illustrates the high quality of contemporary Latin American art and the unique blending of tradition and innovation. That's one of my biggest views, the observation of the people. Because cada quien tiene su lenguaje muy particular del cuerpo, cada quien dice cosas muy distintas con el cuerpo, ¿no? Y con partes de su cuerpo, con su cara, con las manos. Entonces, de lo mejor que hay para mí en la vida es leer entre líneas lo que no se dice con palabras, lo que dicen los cuerpos. Tenemos la opción de los lenguajes, ¿no? Que son, uno puede decir cosas sin realmente sentirlas o sin estar convencido, pero el cuerpo va a decir lo que quiere y lo que siente y no hay otra lectura. El cuerpo es honesto, el lenguaje no es honesto. El cuerpo es honesto, el lenguaje no es honesto.